¡Hola a todos chicos! ¡Bienvenidos! ¡Soy Blesurbo con un vídeo muy interesante y muy curioso que me ha venido a la cabeza! ¡Muy fácil! Últimamente veo por los vídeos del canal de que hay muchísimos fans de los Tapus y otra gente que no le gustan los Tapus Pero yo os voy a poner que hipotéticamente les gusten a todos los Tapus ¿Qué Tapu es el mejor? Si Tapu Lele, Tapu Bulu, Tapu Coco o Tapu Fini Sé que mucha gente ama Tapu Coco, otra mucha gente ama ese L-Scarf que revienta todo Pero otra gente es más conservadora un poquito, le gusta más Bulu y Fini Y por eso os vengo a debatir y vamos a hablar un poco de los Tapus y quiero saber sobre todo cuál es vuestro Tapu favorito Pero lo que más me interesa es saber el por qué Vamos a hablar un poquito de cada Tapu Empecemos hablando del Pokémon que conocimos al principio que es Tapu Coco Un Pokémon que estéticamente mola un montonazo, mola mucho ese amarillo fuerte que tiene la cresta, etc Es un Pokémon que pega muy fuerte por la parte física, por la parte especial, un poco menos Pero se usa normalmente por la parte especial por su mejor, muy cool y aparte es muy, muy rápido Un Pokémon que sale y hace muchísimo daño por ambos lados, sobre todo por especial normalmente Y pega muy fuerte y encima planta un campo tipo eléctrico Nada más salir, potenciada en sus momentos más fuertes Es decir que tenemos un Pokémon, un Tapu muy ofensivo Quiero ver, digamos que yo quiero ver en este vídeo Los fans de cada Tapu A ver qué tengo en el canal más fans Si hay fans de que amáis los Tapus y cuál de ellos, ¿de acuerdo? Sé que hay gente que prefiere no usarlos Y es totalmente respetable Pero a la gente que le gusta usarlos, ¿cuál es vuestro favorito y por qué? Tapu Coco es así Pokémon rápido, pega muy fuerte y planta ese campo eléctrico Hoy va a haber una lucha de Tapus entre ellos Y entre vosotros dando vuestra opinión siempre sanamente, ¿de acuerdo? Sigamos Después voy a irme a hablar de Tapu Lele Yo, personalmente, yo me considero muy fan de Tapu Lele Aparte también, luego hablaré de quien también me considero muy fan Primero de Tapu Lele es el Tapu que por ahora que más me gusta Un Pokémon que planta el campo sí que va quitando las prioridades El ataque es de prioridad siempre y cuando toquen el suelo los Pokémon Recordad que los Pokémon para que tenga efecto en los campos Tienen que tocar el suelo, ¿vale? El suelo Lele pega muy fuerte por la parte especial Y normalmente se usa con un objeto que le duplica la velocidad Uspedando amenazas que le puedan dar cabo a ella Por ejemplo, un Gengar Si ella es escape, le supera, la psíquico y lo mata, ¿vale? Porque no es un rápido ejemplo Por lo tanto, es un Pokémon que pega muy fuerte por la parte especial Y le afecte o no le afecte, o sea, poco eficaz Los golpes que pega Lele son muy potentes por su alto ataque especial Tiene 130, una barbaridad Defensa física está bastante decente y vida igual Pero defensa física tiene también bastante buena O sea, puede aguantar algún golpe que otro que le pudiese dar cabo Un Pokémon que os asegura 100% pegar un golpe muy potente Aquí están, para los fans de Tapu Lele, están haciendo bien Tapu Lele Los fans de Tapu Lele, ¿no? Sigamos, vamos ahora con Tapu Bulu He dicho que me considero fan de Tapu Lele y también de Tapu Bulu Aquí es verdad que este Pokémon está pensado más para la gente un poco quizá Un poquito más defensiva Porque el planta siempre tiene las drenadoras, esas protecciones Puede hacerlo bastante bien Tapu Bulu El campo que planta se cura el vida y los Pokémon que tocan el suelo Ese campo de tierra Y aparte, obviamente reduce un poquito los ataques de tipo tierra No todo, solamente el terratemblor, el magnitud y el terremoto, ¿vale? Me dejaba el más importante Aparte de eso, chicos, potencia de ataque de planta, etcétera Pero, pero lo que mola de él es que puede ser un Pokémon de desgaste Un Pokémon que les gusta el desgastar defensivamente Tampoco un stall muy, muy, muy puro Pero sí desgastar en verdades drenadoras Protección defensivo, cual muy defensivo Y encima puede meter drenadores, cambiar a otro Pokémon y vacunando Al otro Pokémon que sale para defenderlo, etcétera Tapu Bulu da muchas cosas chulas diferentes a los otros Tapus, ¿vale? Quizá Coco y Lele son un poquito más parecidos Porque pegan por la parte especial Pero Bulu es totalmente distinto a los otros dos hermanos suyos, ¿vale? Así que aquí veremos si Tapu Bulu gana en este duelo de Tapus Porque este vídeo para mí es un duelo de Tapus en el canal Y para terminar llega Tapu Fini Estéticamente también mola bastante Al igual que lo hacen La verdad es que estéticamente molan todos Tanto Coco, Fini, Lele y Bulu Pero Fini es verdad que es Pero a mí me recuerda a un Cloyster Porque como es como una coraza así cerrada También es agua Me recuerda un cierto parecido a Cloyster, ¿vale? Tienen muy buenas defensas Esta ya sí que se decanta más a la defensiva Tanto por la parte especial como por la parte física Y tiene un decente, decente ataque especial junto con su velocidad Yo creo que de todos los Tapus Para mí es el más completo A pesar de que no lo haya usado Es el más completo en cuanto a balanceado de ataque especial Bueno, 95 Luego tiene defensa 115, 130 Defensa especial Una velocidad no muy rápida Pero tampoco llega a ser lenta 85 Oye, puede dar juego, ¿vale? Su campo es una pasada Reduce ataques de tipo dragón Blablabla, ¿vale? No sufre estados alterados Una pasada de campo Es un campo que puede dar muchísimo Juego como todos los campos de sus Tapus Pero ella, mucho Yo, repito No me considero fan de Tapu Fini Sí de Lele y de Bulu Pero Fini He probado Coco Fini 1 Es verdad que me han hablado muy bien de ella He escuchado cánticos muy bonitos de Tapu Fini Y aparte este Pokémon Aprende a despejar Una cosa muy interesante Que siempre viene bien En cualquier multiteam Por lo tanto, chicos Aquí están los cuatro Tapus Coco, Lele, Bulu y Fini Ahora a la derecha Tenéis una pequeña encuesta Y quiero saber El por qué os gusta X Tapu De acuerdo Sea el que sea Y ponedmelo en los comentarios Hoy me apetecía hacer Una lucha Un duelo Un debate Sano En por qué creéis Que este Tapu El que elijáis Es el mejor de todos Porque todos los Tapus Son buenos Pero ¿Quién ganará en opiniones Al Tapu Mejor para nosotros De todos los que estamos en el canal? Espero que os haya gustado este vídeo Curioso De hoy Como siempre Con vuestros Y comentar Me dais muchísimo Y yo me voy a quedar Con Lele Y con Bulu Ya sabéis mi opinión ¿Por qué? Porque me dan siempre Buenos resultados Los sé manejar Sin embargo A Coco Al final Lo gasté Pero no me da tan buenos resultados Como por ejemplo Bulu y Lele Y me atrevo a decir Que Bulu me ha dado por ahora Más resultados Que Lele Envejecer Ojo Pero los dos Son muy buenos ¿Vale? Chicos Como siempre Ahora quiero ser Vuestras opiniones Gracias por estar conmigo Cada día ¡Chao! Yo, yo 聞いてください Mimikyu Mimikyu Mimikyu